Aprendí a pintar tus ojos al cantar, pero al sonreír solo quiero que tú estés conmigo. Ven, vamos a volar, te quiero contar una historia en que terminemos siendo más que amigos. Ya no puedo más, no sé si está mal, sin embargo sé yo, pasaría la vida contigo. Te oigo respirar, me vuelves a mirar, yo me acerco a ti y el coraje muere en un suspiro. Si tan solo yo pudiera dejar de pensar, ya ves, no sé. Hoy se encuentran a las tres, tu destino y mi canción, con la única esperanza de aclarar mi confusión. Hoy se encuentran a las tres, mi coraje y tu temor, de escuchar con mis palabras que me duele el corazón. Si tan solo yo pudiera dejar de pensar, ya ves, no sé. Hoy se encuentran a las tres, tu destino y mi canción, con la única esperanza de aclarar mi confusión. Hoy se encuentran a las tres, mi coraje y tu temor, de escuchar con mis palabras que me duele el corazón. Gracias. 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 Gracias.